Hola gente de Youtube Aquí por fin voy a traer un video Juegando un juego Esta vez va a ser Planta vs Omis Si Planta vs Omis Lo voy a jugar nivel 1 y 2 Pero ya estoy en el tejado Pensé por que no grabar esto Así que vamos a jugar Planta vs Omis Vamos a jugar Planta vs Omis Vamos a jugar Planta vs Omis Ya que es un juego divertido Que muchos lo han jugado A ver A ver Aquí Como ya ven Aquí tejado Nivel 7 Así que nos vamos aquí Veando un poco Aquí me puse el nombre Vamos a ver si se puede ver No se puede ver Ok Esto Nivel 7 tejado Ya estoy a punto de ganar 2 Planta vs Omis Y acá se ve la aventura 2 Pero bueno Acá ya se puede ver el robot Ando un poco cuidado parece ser en el celu No parece ser que tenga ganas Solo este El nivel 7 lo perdí Por primera vez Pero bueno Vamos a jugar Ay dios gente Tejado del Batman Este es el nombre que yo me puse A ver Miren Miren toquemos los Omis Tenemos todos los Omis que tenemos Bueno es decir Este 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 yo lo quiero encontrar Gente por favor díganme en los comentarios como lo puedo encontrar No 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 Tengo estas plantañas que son mis favoritas ¿A quién más el hijo? A ver A ver, está el zombie de que lanzan Sí, acá está Bueno, esta es mi primera vez jugando Bueno, grabando, jugando Ya lo había dicho la segunda vez Pero me di cuenta que no lo estaba jugando Bueno, el no estaba grabando Bueno, gente, si quieren otro video así Solo díganme en los comentarios A ver Lo voy a subir un poco de brillo Ya veo que no se está viendo Ahí está Se queda tinta Pero no se preocupe, gente A ver, la próxima charla A ver, gente Pausa Pausa Bueno, gente, tuve que haber hecho todo esto de vuelta Sé que el juego se ha huido bastante Tuve que haber hecho todo de vuelta No se lo ha podido de vuelta Pero bueno Ya Ya que Esperanto a los zombies Si se que me juegue Que la quiera jugar Jueganlo, está muy buena El 2 ya no lo juego Porque me dan cada charla en cada nivel Y dije, ya, ya No, ya no Bueno, a veces anda muy bien Mira Aquí se viene el primer zombie Tengo que poner Tengo que poner Un cosa para evitar Esto es lo que me gusta Que el lance Mantequilla Colesterol No, me lo comí Ah, bueno Si pierdo Aquí se acaba el video Si pierdo Tengo que poner A ver, gente A ver, gente A este Es que es un poquito Difícil Un poquito Se me va a ir No, me lo comí Sin Ahí dice en mi escuela que yo soy el más jugador de las chingas Ahora no me acuerdo por decir eso, no tendría que decir eso No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Uno de estos No, no, no Uy, este también es más maldito O sea, este tejado es mi casa Y el que está a través de crecidades No, 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 no Acá ya está ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No! ¿Qué pasa? Bueno gente, si quieren otro video, si, si lo quieren, solo píganme en los comentarios Malgarita, produce monedas y otro y plantas Ok gente, hasta aquí llegó el video Espero que les haya encantado Esta era mi primera vez jugando con el Arroz Y si quieren otro video Donde juego la parte con el Sol Vestay Solo pídanmelo Y bueno gente, hasta aquí llegó el video Espero que les haya encantado Espero que lo hayan disfrutado No he encontrado uno No he encontrado uno Ok, hasta aquí llegó el video Si, si quieren otro video En el que hayan jugado con el Arroz Del nivel 8 Ay, si hay cosas hasta aquí llegó el video Bueno, olvídame en los comentarios Por favor gente, díganme ¿Quién es este? ¿Cómo lo puedo ganar? Díganmelo No